Fue una noche de piquilla, pastores en la región velaban y guardaban sus rebaños Un ángel se presentó, el Señor con su gloria les rodeó y una buena noticia les dio Nació Jesús, nació en Belén, nació Jesús, nació el gran rey Nació Jesús, el Salvador, hoy en la ciudad de David Nació Jesús Venir vamos a postrarnos a los pies de nuestro Creador Nuestro Señor nació, nació Jesús Nació Jesús, nació en Belén, nació Jesús, nació el gran rey Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, nació en Belén, nació Jesús, nació el gran rey Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, nació en Belén, nació Jesús, nació el gran rey Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, nació en Belén, nació Jesús, nació el gran rey Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones te adoren Nació Jesús, nació en Belén Nació Jesús, nació el gran rey Nació Jesús, el Salvador, que todas las naciones Te adoré, adoré al rey Te adoré, adoré al rey Te adoré, adoré al rey